Muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de 7 Delicings Grand Cross Como siempre deja tu fuerte like, suscríbete si no estás que se hace un montonazo totalmente gratis Y un soloazo para Eric Juárez, Brian Riquelme, Secret-Tomi, Carlos Gutiérrez, BetraxTF, Agustín, José Antonio, Uriel, Snide, Adribaldi094 Que se han hecho miembros fuera de directo, así que muchas gracias por apoyo cracks, un soloazo, un abrazo Y bienvenidos, acordaos de meteros todo el mundo al Discord, si hayis o no miembros Y los miembros acordaos de activar vuestras ventajas, es decir, ajustes, conexiones de Discord Hacia vuestra cuenta de YouTube ahí, vincula vuestra cuenta de YouTube Y los que seáis suscriptores de Twitch, lo mismo, ¿vale? Porque tenéis también ventajas, así que darle caña Hoy vamos a jugar con la nueva skin del Galant, Galant Final Boss, como lo veis aquí compañeros El Galant es cara abajo, la meláscula, todavía no podemos usarla porque es un personaje Bueno, la skin, realmente el personaje no, la skin te lo dan por quedar top 50% Y obviamente, pues, no se puede porque todavía no dan la recompensa Estoy en el top 0,71%, o si no me equivoco, que quede ayer Y nada, vamos a llevar este ulti-rash de Meliodas Modo Asalto Con el señor Galant Escarabajo, ¿vale? Así que vamos a darle caña a ver qué tal Recuerda que tenéis la campana derecha de auto suscribirse para Bueno, por recibir notificaciones de vídeos y directos Y me ha dado Alexis una idea de un directo, de hacer un directo Igual que puede molaros, igual una vez a la semana hacer un directo Jugando PvP, pero vosotros me decís los personajes que tengo que usar ¿Cómo? Muy fácil Ponemos, digamos, personajes, el número a los personajes Vale, que todos los personajes tengan números Y tienes que hacer un número aleatoriamente Y yo elegiré por los personajes, básicamente O sea, depende del número, ¿no? Así que nada, vamos allá, compañeros Eh... Poder ser la ulti ya de Meliodas Modo Asalto, ¿eh? Voy a hacer así, voy a hacer así Y así Y así Y ya está Down y listo Y no puedo hacer nada contra esto, ¿eh? No puedo hacer nada, no me puedo quitar la última La última, no me la puedo quitar la última Por cierto, y me ha pasado una cosa Que a muchos de vosotros os pasará Y es lo siguiente Me ha pasado que he dicho Va, está reventadísimo y tal Y dije, me duermo una siesta de media hora Me dormí una siesta de media hora nada más Media hora literal Y acabé partísimo por la cabeza O sea, he acabado Pero vamos, o sea Voy ahora mismo Que es que no, no, no sé No sé que me he fumado O sea, lo digo de verdad Que estoy que no sé que me he fumado Compañeros, lo digo de verdad Que es que estoy que no sé que me he fumado Porque es que Ya sabéis que cuando dormís una siesta de media hora Es que estáis luego como atontados Y es que estoy así Literal Y es que es una sensación que es súper extraña La verdad, es súper, súper extraña Ya que estoy reventado Pero reventadísimo, eh Me siento como un abuelo Me siento como una mierda Siempre que me pasan estas cosas Me siento como una mierda Cuando me pasa esto ¿Sabes? Que no Que te quedas así Tío Te sientes como una mierda Yo me siento como una mierda Decidme en los comentarios Que no os pasa O sea, es que no lo queréis ni vosotros Que no os pasa Pasa todo el mundo esto Y a ver que es una basura Este hombre está jugándose muchísimo, eh Vale, que le ha fijado al Al drol El, sí Parece que el Vale, 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 vale Ah, no Le ha fijado al A la Merlí Vale, pues nada Voy a tirar esto Vamos a tirar Esto Y voy a ir a por drol Y ya está Creo que le quito el escudo, ¿no? Sí, tienen tantos debuffs Que es que le reviento como si nada Fuera Elizabeth Diosa Y fuera drol ahora mismo Para el lobby ¡Banzai! 69K, eh Bueno, como tiene las desventajas Tiene las desventajas Vamos, la defensa en el culo Tira la defensa en el culo Y ojo El Galan 1 de 6, chavales Una maldita locura El Galan 1 de 6 Full meta Es el meta El Galan 1 de 6 Es el maldito meta Es una auténtica bestia, compañeros Es una auténtica bestia El Galan 1 de 6 Espérate Que me va a quitar Me quita la ulti Y no me dejo usarlo, tío ¿Por qué? ¿Por qué no dejo usarlo? ¡No, no, 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 no Ha durado bastante el Galan, eh También te digo Ha durado bastante Todo hay que decirlo Todo hay que decirlo Que ha durado bastante Se tenía que decir Y se dijo Ha durado bastante La verdad Ha aguantado bastante Para ser Galan El Galan azul Que lleva ya No sé cuánto tiempo en el juego Yo creo que más de un año Año y pico Llevará en el juego Ha aguantado bastante Ha durado bastante La verdad Ha durado bastante Pero bueno Yo esperaba que no lo matasen Ganar una partida sin que lo maten Pero no Va a ser que no No quiere No quiere directamente el Galan Así que pues oye Pues lo que hay, ¿no? Si se quiere morir Pues se quiere morir Lo que hay Pero va a ser que no Así que toca la ulti Ulti de Meliodas Modo vinero Pum Meliodas Modo Minecraft Por cierto Hoy en el canal secundario Tengo que continuar Con la serie De Legend of Zelda Breath of the Wild Que no me acordaba yo, eh O espérate No, es verdad Había una nueva noticia Del Pokémon United Así que tendré que subirse eso Pero tengo que continuar Con la serie de Legend of Zelda Breath of the Wild Así que Imagino que la continuaré Hoy no Mañana Yo creo que mañana Porque hoy traeré una noticia Del Pokémon United Pero Guay, guay, guay Por fin me lo traes A la serie de Legend of Zelda Porque no quiero que me pase Como siempre Bueno, como siempre no, ¿sabes? Pero muchas veces que Empiezas una serie Y no la acabas Y no la acabas Y no la acabas Y no la acabas Quiero acabar las series Y así ya lo tenemos Easy, compañeros Vale La Elizabeth Diosa Tiene tarjeteado al Galan Así que eso es guay Es bastante guay Para que no la puedas tunear Lleva al Tarmiel Vuelta al cole De guam Vale Ojito Vale Nos quita un orbe Nos quita un orbe Ameliodas Y le pegas Va por drol Vale Ok Ok, ok, ok Vale, vale, vale Me gusta, me gusta Me gusta Vamos a tirar esto Tiramos esto Y movemos carta Movemos carta o la tiramos Voy a tirarla ¿Por qué no? Venga, vamos allá Limpio así cartas un poco Yo tengo carta ataque en área Bueno, da igual Le pegamos un poco al Dewan Que va a ser un poco Porque tampoco Le he pegado una mierda La verdad Y tenemos La última y de Meliodas Moda asalto Que no me la puede quitar No me la puedes quitar Por cierto Los focos estos Que no sé qué me pasa, tío Que me revientan Creo que es la intensidad de la luz Que me revienta, tío Me revienta muchísimo, eh Bueno, pero bueno Ya este año Yo creo que cambiaré los focos A ver si puedo pillar unos mejores Tengo estos focos ya desde Poco más que Uy, espérate A ver Vamos a tirar esto Vamos a tirar Esto Y no tengo para No tengo para petrificar Tengo estos focos Poco más desde que empecé O sea, estos focos tendrán ya Literalmente Un año y algo Por lo menos, ¿sabes? Y yo llevaré Dos años en serio con YouTube ¿Se muere el Tarmiel? No, no se muere ¡Ojo! Bien Vale Sí, ha muerto el Tarmiel Vale, que ha saltado la pasión Elizabeth Diosa Y por eso me he cargado Elizabeth Diosa Es que me molesta mucho, tío Cuando en la ulti Elizabeth Diosa La usan, ¿sabes? Y alarga la partida innecesariamente Porque es que se veía Que iba a morir igualmente Pero bueno Y ahora me puede matar Con el de Wang Me puede matar Me lío de modo asalto fácilmente Pero Droll va a tener la ultimate Y no sé hasta qué punto se lo renta A no ser que me quite con Tarmiel la ulti Claro Ah, pues no me va a quitar la ulti Eh... Tiene... Es inmune Pues cómo hago yo esto ahora mismo Eh... Es inmune Y este es inmune Creo que no, ¿no? Es que el Gildhander azul Da como un 80% de defensa a los azules Entonces... No le voy a hacer nada Ahí está, 238 nomás ¿A este lo petrifico? Y a este sí Vale, me quito una ulti de en medio al menos Y tengo doble ulti ahora mismo El Droll va a aguantar bastante Porque tiene la... El Town puesto ¿Vale? La habilidad de Town puesta Entonces va a aguantar bastante No sé si va a aguantar Un hit yo creo que lo aguanta de la ulti Dos no sé Dos ni de coña Pero uno lo ha aguantado Vale, ha aguantado la ulti al menos Buena Aquí en pega Al asalto Otro buffo más Pum Buena ¡No! Vale, a ver Sí que es cierto De que Tarmiel Me da un poco de miedillo Pero Creo que debería cargarme a... A Juan Sinceramente Entonces Vamos a ir a por Juan Vamos a asegurar la kill de Juan Con el señor Garand Allá vamos ¡Criticalova! En serio no le quito Le quito tampoco había en serio, tío Menos mal que Fuku sea Juan con todo, eh Que si no Si no, no lo mataba, tío Menuda mierda de daño que tiene el Garand Claro, está uno de seis También es cierto Pero bueno, se ha bufado un poco Para aguantar un poco ahora Que va a ir en la ulti de Tarmiel Así que eso está bien Y se me está juntando otra de las cartas Es que realmente la ulti de Garand Es de juguete, tío Es de papel Es de papel la ulti de Garand, eh Es de papel Bueno, aunque ahora me sirve para tanquear ahora Es un tanque que, bueno, pues ahí está, ¿no? Pero meterle sangra Bueno, un tanque que ahí está Menudo daño le han hecho el tanque Claro Al tener al Glythunder El Glythunder pues da mucho Mucha defensa Que es daño al final para Tarmiel, ¿no? Eh, vale Voy a tirar esto Voy a tirar esto Y voy a tirar Esto Para protegernos un poco ¡Kamichigiri! Toma eso Sangrado Y nos protegemos Tengo la ulti de Meliodas Pero no puedo utilizar ahora mismo El mandamiento de Meliodas Porque tenemos a Merlin en el equipo Y no es ni un demonio Ni un mandamiento ¿Sabes? Entonces Eso me desactiva la pasiva de Meliodas Modo asalto Roseo ulti Pero, claro Obviamente si muere uno de los Tres Me quita la pasiva Vale Se muere casi ya Eh, voy a tirar Eh Pues voy a tirar esto No voy a tirar Esto Esto Y esto 16k Y Thunder Fuera Vale, su pasiva Fuera Que esto me viene muy bien Porque le da un 80% de defensa O así, ¿eh? Si no me equivoco A ver si aguanta ahora mismo La ulti de Galan El Tarmiel A ver si lo aguanta Se va a ir curando todo el rato, tío Se va a ir curando todo el rato Es muy cansino el Tarmiel Pero muy cansino No No me quitas la ulti El escudo de Merlin como aguanta, eh Cuidado Vamos a tirar Esto 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 Y esto Me lo cargo Vamos Galan Tú puedes No se lo carga Es que que poco pega, eh Que poco pega Vale, quito la ulti al menos Mira a la Merlin lo que pega, eh Mira a la Merlin lo que pega Con una carta de quitar ulti Y ojo el Galan Ahí que pega Pega casi más Con el ataque normal Que con la ulti La ulti no pega una mierda realmente Pero bueno Y ahora va a salir ahí La cinemática del Galan Ahí estamos ¡Pum! Guapísimo, eh El Galan Escarabajo El Galan Escarabajo Tiene su toque El Galan Escarabajo, eh Tengo que decirlo Que tiene su toque Está bastante chula la skin Aunque sé que todos Queréis ver a la meláscula La verdad que todos Queréis ver a la skin de meláscula Soy consciente de ello Pero es que no se puede O sea, mucha gente me pregunta Que en el directo de ayer Enseñé a la meláscula Las ultis del nuevo Galan De la nueva meláscula Y enseñé a las dos nuevas skins Bueno, que se ven en el final boss Porque estuve como una hora y media Una hora y cuarenta minutos Haciendo el top 0,71% Que al final acabé haciendo Entonces, pues bueno Que lo podéis ver en el directo de ayer ¿Sabes? Y ya cuando salga en la global Pues os haré Traeré más detalles y demás ¿A quién le ha entrado? El este Vale, a Elizabeth Dios otra vez ¿Este es el mismo equipo? No, no es el mismo ¿Antes cuál llevaba? Llevaba a The One A Elizabeth Diosa ¿Y a quién llevaba, tío? ¿El otro? ¿El otro llevaba a otro equipo? No me acuerdo exactamente ¿Quién llevaba? Vale, me he pegado ahí en área Pum Pum Vale, no sé si es lo mejor Lo que acaba de hacer La verdad creo que no es lo mejor Sinceramente Me ha quitado un orbe Vamos a aprovechar Para pegarle un poco a The One Quitado Me he quitado un orbe ahora mismo Ahí está Ok Pero tengo para cargar Ulti de Meliodas Ulti de Droll Y De Galan Igual No lo sé No, no Me la va a quitar otra vez Me la va a quitar la ulti otra vez ¿Mata Droll? Creo que no, ¿no? ¿Aguantas Droll? Aguantas Por lo menos aguantas ¡No! Voy a tirar esto Se va a quitar Se va a quitar Lo que le he tirado a mí mismo Así que tengo que intentar cargármelo Me lo cargo yo creo, ¿eh? Es que se va a quitar Todos los Todos los debuffs que le meta Se los va a quitar Porque está en el tercer turno Entonces los quita ¡Ojo al Galan cargándose a The One! ¡El Galan! Ojito que en la serie El escanor se lo explica Pero esta vez Galan cargándose al The One Como si nada, ¿eh? Quitándoselo como si nada Yo creo que la gente Va a estar flipando Debe pensar Que este equipo Es un equipo full meta En plan Ha salido el Galan Con la nueva skin Final boss Y ahora es meta del juego Es lo mejor para jugar tal Realmente no Simplemente es Para hacer un poco Paripé en el vídeo ¿Sabes? Realmente o sea No tiene que ver Con que el equipo Sea bueno o malo ¿Sabes? Pero bueno Voy a tirar esto Y ahora voy a hacer esto Aquí Y vamos a juntar aquí cartas Vamos a hacer esto Y yo creo que les puedo quitar Ahí está Les puedo petrificar Goudel petrificado Y Elisa de Dios Ha petrificado Perfecto No tiene cartas ahora Vale No tengo para quitarle ultis Pero bueno Al menos Al menos hago algo Para atacar con Merlin No puede No tiene cartas Vale pues ¿Qué hago yo aquí ahora? Es que el Goudel me va a quitar ultis El otro Buah Es que es un poco difícil Esta situación Es un poco difícil Esta situación No No quería tragarme La ulti de Goudel Ni La pesadilla de la ulti Elisabeth Diosa Porque luego va a aguantar Un riñón y medio ¿Sabes? Pero va a ser que sí O sea Va a tocar tragarme Las dos ultis ¿Sabes? Y que se alargue el combate Pero bueno Lo que hay Vale pues Voy a tragarme la ulti De estos dos cracks Vamos a ver Que podemos hacer Porque ¿No ha tirado la ulti Elisabeth Diosa? ¿No ha tirado la ulti Elisabeth Diosa? A ver si lo hago Si lo hago así Si lo hago así No Tío No 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 Mira que lo tenía Tío Me sirve No me sirve No puede ser verdad Tío No puede ser verdad ¿Cómo tiene tanta suerte? Tío Se va a curar toda la vida Se va a curar toda la vida Y va a usar la ulti El Goudel otra vez Aunque lo puedo petrificar Realmente Si se pone tontito Lo petrifico ¿A por quién va? A por Galan Que no creo que lo mate Y tampoco lo stunea Así que guay No hace nada ¿What? Esto es un bot Pero como una casa Esto es un bot Pero como una casa Ya me dirás tú Esto tiene que ser un bot Pero como una casa Vamos Galan Fuera uno Palazo Y palazo Ojito 36 casco Una carta de bronce Nada mal que pega al Galan Pero claro Porque tienen todos los debuffos Del Meliado Moda Asalto ¿Sabes? Si no llegan a tener los debuffos Del Meliado Moda Asalto Iba a quitar esos Galan ¿Sabes? Iba a quitar esos Galan Por cierto Luego voy a hacer un vídeo Muy interesante Que muchos yo creo que Os llamará la atención Muchos habéis preguntado Sobre este tema Y creo que realmente Es un vídeo Que puede estar bastante Pero bastante Guay Y puede ayudar a bastante gente Así que Luego lo tendréis Que os va a molar yo creo Y creo que ya están muertos ¿No? Bueno Sí Creo que están muertos Ya no creo que aguante este ataque Ya ¡Ojo! Y ha aguantado Y pues ha aguantado Bueno Se va a morir con el sangrado ¿No? Se muere con el sangrado ¿No se muere con el sangrado? Le queda muy poca vida Va por Galan Pum No se muere con el sangrado Vale Pues voy a pegarle Palazo de Galan Y ya está Palazo ¡Pam! 22 K Crítico Y ya está GG Así que nada En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Con la skin Del nuevo Final Boss Galan El escarabajo Invencible Muchas gracias por apoyo Como siempre Nos vemos en un rato En unas horas Con un nuevo vídeo Que os va a molar mucho Y bueno Pues muchas gracias por apoyo Cracks Y nos vemos ¡Bye!